La paciente debe recostarse en decúbito dorsal, con el torso ligeramente levantado y las rodillas ligeramente flexionadas. Esta es la posición más cómoda. Deberá portar la bata con la abertura hacia enfrente, colocar la sábana a nivel de la pelvis. El médico se coloca siempre a la derecha de la paciente. A la inspección se observan las características de la piel, cambios de coloración, hidratación y la presencia en ocasiones de la línea morena. Puede presentarse también estrías en embarazos avanzados. Se puede dilucidar de esta manera la edad gestacional con el conocimiento de que el fondo uterino podría llegar a la mitad entre la cicatriz umbilical y la sínfisis del pubis en alrededor de la semana 16, a nivel de la cicatriz umbilical por la semana 20 o 22 e incluso hasta la apéndice sifoides por la semana 36. A la palpación vamos a verificar la textura y la temperatura de la piel. Se debe medir la altura del fondo uterino. Se debe colocar el inicio de la cinta métrica sobre el borde superior de la sínfisis del pubis, haciendo una ligera presión para que permanezca este extremo firme. Se debe colocar la cinta entre el dedo índice y medio de la otra mano, recorriéndola sobre el abdomen, pasando por la línea media hasta localizar el fondo uterino. Y se debe registrar esta medida horizontalizando la mano. Esto se puede hacer con mayor facilidad después de la semana 20 de embarazo y se puede considerar que el útero crece aproximadamente un centímetro por mes. Una vez que determinamos la situación, posición y presentación del producto, podemos también fijar dónde se encuentra el foco fetal. Para tal efecto vamos a utilizar el estetoscopio de PINAR. Lo vamos a colocar exactamente donde se encuentra el tórax y vamos a registrar la frecuencia cardíaca fetal, que normalmente se encuentra entre 120 y 160 latidos por minuto. Lo más nuevo es utilizar un doptone o doppler. La primera maniobra de Leopold. Con esta maniobra se puede delimitar la situación fetal, es decir, la relación que guarda el producto con el eje de la madre, longitudinal o transversal. El médico mirando hacia la cara de la paciente, coloca las manos con las palmas extendidas sobre el abdomen y las recorre hacia arriba juntando los dedos. La segunda maniobra de Leopold. Es para determinar la posición fetal, o sea, la ubicación del producto con relación a los lados de la madre o la localización del dorso. Puede ser dorso a la derecha o a la izquierda. Se colocan las palmas de las manos a los lados del útero para poder determinar la posición del dorso. La tercera maniobra de Leopold. El médico da un giro colocándose de tal forma que pueda mirar los pies de la paciente. Coloca las palmas de las manos sobre el abdomen a los lados del útero dirigiendo las puntas de los dedos para tratar de juntarlas por arriba de la sínfisis del pubis. De esta forma, se constata si la parte del producto que se encuentra en relación con la pelvis ya se encuentra encajado o no. La cuarta maniobra de Leopold es para determinar la presentación fetal a la parte del producto que se relaciona con el canal del parto. La mano izquierda se coloca en el fondo del útero y la derecha por arriba de la sínfisis del pubis formando una tenaza. Y con movimientos suaves se determina si la presentación es pélvica o cefálica. Si es cefálica, se percibirá una superficie dura, lisa y resistente. Es decir, las tres R's redonda, resiste y rebota. Es decir, las tres R's Música Marcos